Mi nombre es Harvey Milk y vengo a reclutaros. No seguiremos callados en el armario. Debemos luchar. Necesitamos a uno de los nuestros en el poder. No puedes exigir que nos acepten de golpe. Todo el mundo tiene que salir a la calle. Podríamos tener una revolución aquí. Un homosexual con poder. ¡Qué miedo! Mi nombre es Harvey Milk. En Cosmo. ¡Gracias!